Buenas noches lectores del Listing Diario, les habla María Hiraldo, estos son los principales titulares. Comerciante de Capotillo que murió en tiroteo dejó tres hijos en la orfandad, tenía 26 años. Un grupo de inmigrantes hondureños sale de Guatemala en dirección a México. Impone multa de 25 millones a constructora CBS por publicidad engañosa y vicios de construcción. Peralta llama a respetar los lineamientos de las máximas autoridades del PLD. Rocco Valdelli es designado Manager de los Mellizos. Estas y otras informaciones las puedes ampliar ingresando al portal web listindiario.com.